Vamos a continuación iniciando la ronda de comentarios a dar los buenos días a la participación del compañero Calil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Calil Michel desde el gobierno de la mañana sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, Bienvenido Rodríguez León, Doña Isabel, mis compañeros de Inside y Alce de Cabina, y por supuesto los dominicanos de aquí de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanas, yo iba a hablar del tema político, pero quiero hablar de algo más importante el día de hoy. Y la explicación sobre el tema que ha causado tanto revuelo de los dos millones de votos en la convención del PRM y la explicación del 95% se la prometo para el viernes. Atención para el viernes. Entonces, mañana hablaré del reto que tiene el PLD. Pero hoy voy a hablar de algo que nos atañe a todos los dominicanos porque tiene que ver con el tema turístico. Y hoy, en ocasión del Día Mundial del Turismo, quiero tocar este tema. No sin antes destacar de manera muy encarecida la importante labor que está haciendo de la Igna Ascensión desde el Ministerio de Obras Públicas en el gobierno del presidente Abinader, con la pronta solución que ha dado al derrumbe acontecido el lunes en esa zona del sur profundo, allá en Barahona, entre San Rafael y La Ciénaga, donde le dicen justamente el derrumbe, donde un alud completo se llevó prácticamente todo el paso llegando hasta la playa, dando solamente paso por Yola o por Lomas, lo que sumaba dos horas al trayecto Barahona-Pedernales. Ya el Ministerio de Obras Públicas, con Delina Ascensión, quien personalmente se dio cita allí, anunció que ya en los próximos horas, días, pues será abierto el tema de la carretera y esto es importante para todo el sur largo. Hay un tema ahí doble, porque esa carretera, es bueno recordar, y fuimos testigos de Socalil, está en ampliación. Correcto. Pero al mismo tiempo hay una necesidad permanente. Todo el tiempo. Porque los pueblos que están hacia Paraíso, hacia Enriquillo, son pueblos dormitorios, la gente trabaja en Barahona, o trabaja en la costa, en los hoteles, precisamente en los que hemos... Que están en ese trayecto. Entonces, ya eso tendrá su solución, pero es importante reivindicar esto. Entonces, en ocasión del Día Mundial del Turismo, ayer hablaba la compañera, y existió un tema importantísimo que era lo de la equidad y el desarrollo humano. Y quiero tomar esta transversalidad que permite el turismo, para retomar el tema del desarrollo turístico y potencial de crecimiento, a través de la economía naranja, de la 42 en el Capotillo. Porque he compartido una experiencia importante en Colombia, en Medellín, con Comuna 13, y si ellos pudieron desarrollar Comuna 13 en Medellín, nosotros podemos desarrollar el Capotillo aquí. Y estamos desperdiciando una gran oportunidad. Lo primero es establecer el reconocimiento público, a lo largo y ancho de todo el mundo, al presidente Abinader, por la recuperación del turismo en República Dominicana, que ha llevado de manera muy correcta al ministro David Collado, porque si algo tenemos que convenir todos los que estamos a favor, los que no están, los que están dudosos de la gestión, es que el sector turístico es necesariamente un símbolo de excelencia en República Dominicana, referenciado a nivel mundial por este gobierno del presidente Abinader. Ahora bien, según la Organización Mundial del Turismo, el turismo es aquel desplazamiento que tiene cualquier humano en procura, fuera de su territorio natural, de temas de negocios, de ocio o de cualquier naturaleza. Se supone que el origen del turismo se da inicialmente en la antigua Grecia, cuando la gente se trasladaba de distintos lares para ver las olimpiadas cada cuatro años. Heródoto se supone que es el primer turista porque viajó por el Egeo, por Persia, por lo que se conoce como Turquía, en lo que era el mapa del mundo conocido para abrevar de la fuente sabia de los otros territorios. Thomas Cook, en 1841, se presupone que fue el primero que organizó un viaje turístico, siendo entonces el padre del turismo, porque fletó un tren para 500 personas en Inglaterra para ir a ver un congreso anti-alcohol. Ese es el primer elemento. Ahí nace la primera agencia de viajes de la historia, precisamente para ese evento. Correcto. La historia del turismo en República Dominicana, básicamente se remonta a los taínos que vinieron en teoría del Orinoco, o Cristóbal Colón que vino en su expedición por accidente o por propósito. Pero formalmente, Trujillo fue quien inició la noción moderna del turismo, porque en 1931 inició con la ley 103 de automóviles para turistas, 1940 promoción Santo Domingo en el exterior, construyó a partir del 42 con la inauguración del Hotel Jaragua, varios hoteles a nivel nacional, el Maguana, Guarocuya, San Juan, bueno, una serie. Y por supuesto, la celebración de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, en 1955, donde todos a Santo Domingo expusieron la belleza y grandeza de nuestra tierra dominicana. En democracia, en el 69 fue la primera legislación con Ángel Miolán, con la dirección de turismo, que incluso relajaban a ese hombre que había, como Herodoto, visto el tema general del exterior. Y los turistas, ¿dónde están? En la cabeza de Miolán. Pero al final, lo importante es que el turismo tiene varias etapas. Etapas de planificación, de experiencia, de evaluación y de comportamiento. Pero hay varios tipos de turismo. Según el libro de la teoría general del turismo, publicado por la UNAM en México, es cultural, religioso, natural, gastronómico, idiomático, urbano, entre otros. El ministro de Turismo ha hecho una declaración importante el día de hoy, donde habla de diversificar el tema del turismo. Pero siempre se maneja en el marco, en la concepción local, de ese turismo de hotel, el todo incluido, de un high profile, o sea, un alto perfil, para que esos elementos puedan desarrollar lo que es el negocio como tal. Pero casi nunca se habla de la integración de la comunidad a lo que es el desarrollo turístico y a lo que es el desarrollo humano a partir de este eje transversal. Entonces, por esto, en este Día Mundial del Turismo, yo quiero retomar el tema del desarrollo de la 42 del Capotillo a partir de la Comuna 13 de Medellín. Miren, Comuna 13 de Medellín. La Comuna 13 de Medellín está en el Valle de Aburrá, que es donde se funda esta importante ciudad colombiana, a occidente. Estamos hablando de una localidad con más de 200 mil habitantes aproximadamente, que está organizada geográficamente en el cerro, pero no cualquier cerro, un cerro realmente impinado, en donde esa zona era una de las zonas más violentas del mundo, porque allí se libraba la batalla cruenta entre el cartel de Medellín, Pablo Escobar Gavilia, y de los Galeanos, del cartel de Cali y Comparte. Entonces, allí mataban mujeres, mataban niños, mataban a cualquiera. Al final, en el año 2012, dio lo que fue la Operación Orión, en donde las autoridades entraron con la comunidad a reformar lo que fue esta zona. ¿Y qué pasó allí? Miren, se generaron tres elementos. Primero, el donativo de unas escaleras eléctricas espectaculares, más de 350 metros de escaleras eléctricas que van subiendo los cerros, que fue donada por los chinos. Se generó la organización de la comunidad a partir del gobierno local, en donde se dieron una serie de elementos que les voy a relatar, sobre todo en virtud de Economía Naranja, que permitieron el desarrollo de esta zona. Lo primero, gastronomía. Toda una oferta gastronómica, con el pan de bono, en la bandeja paisa, todos los platos colombianos que usted se puede imaginar están allí. Pero también el tema del fashionismo. Hay moda, todo el tema de diseño espontáneo, de esos jóvenes que ya no tienen que delinquir, sino que venden serigrafía, gorras, camisas, pantalones, el tema de las fotografías, vistas, drones, videos espectaculares, y el baile, señores, que han generado que los muchachos de allí se organicen en coreografías y compiten, y ganan muchísimo dinero. Pero ríanse con lo que les voy a decir. Ustedes saben qué es lo que ellos tocan allá y qué es lo que bailan ahí. ¡Dembo Dominicano! Cuando yo caminaba por allí, lo que escuchaba era el alfa, al biberón, al lápiz consciente, con la jerga dominicana. Lo grande del caso es que hay gente que se ha opuesto, que se desarrolla aquí, la 42, paga un avión, paga un taxi, paga un guía, y va a Comuna 13 en Medellín. Entonces, al final, la reflexión es que estamos desperdiciando una oportunidad preciosa para nuestros jóvenes en el Capotillo, a partir de la Comuna 13 en Medellín. Dicho en buen urbano, estamos comiendo mierda al no desarrollar la 42, como lo hizo Colombia con Medellín. Por eso, en conclusión, digo, lo primero, Ministerio de Turismo, bien todo lo que está haciendo, pero vamos a incluir el plan para el desarrollo urbano de la 42. Segundo, organizar la comunidad para que la oferta turística sea consolidada y una experiencia sin igual como Cuna del Dembo. Y, por supuesto, tercero, esa marca mundial, que es ese ritmo incontenible de contagio, que nuestro piquete dembocero va a explotarlo de manera general, porque así podremos llenar la 42 de turistas, porque si en Colombia desarrollaron Comuna 13 en Medellín, nosotros podemos desarrollar la 42 en el Capotillo, aquí. Ahí se los dejo. ¡Llévatelo cundo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!